¡Volvimos! Estamos de nuevo en el QTV después de un mes de vacaciones que nos tomamos todos vinimos a hacer un poquito de ritmo los chicos, el Ernesto, el Samurai, Damián el chino camarógrafo está Elio pescando con el amigo y bueno, hermoso el día ahora se está nublando un poco pero pronto imágenes de la remada bueno, volvimos a la ribera de Quilmes hoy el día es espectacular un río de primera, ni una ola, un planchadito estaba súper para la remada ideal creo que algunos saltos de dorados de unas boguitas y bueno, ya pronto imágenes y filmaciones acá con el cameraman ¡Vamos! 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 ¡Vamos!